Daniel Gómez Rinaldi, ¿qué es lo que tiene en serio? Chicos, tengo sartenazos, el número 273.441. Para contar algo lindo, porque ayer a la tarde, Paulita, nuestra compañía, estuvo en un té a beneficio para la fundación del Hospital Rivadavia. Hubo muchos famosos, como César Jurisic, Claudia Arce, Claudio Cosero, en el hipódromo, se reunieron para recaudar dinero para la fundación del Hospital Rivadavia y habló su directora, la señora Diana Chugri. La vemos, a ver. Un té solidario, otro más. ¡Qué bueno! Sí, estamos contentos, la verdad que estamos muy contentos. Poquito a poquito, la intención es ayudar, reposicionar al hospital, ¿no? Que todo el mundo sepa que tenemos un hospital maravilloso en el corazón de la recoleta que es el Hospital Rivadavia. Y con estos eventos, lo que intentamos es mejorar sus instalaciones. Y este año, nuestro objetivo es seguir. Vamos a ir por el primer piso a hacer nuevamente obra, ¿eh? Obra pública, donde vamos a remodelar toda esa área. Lo mismo que hicimos en la planta baja. Cualquiera puede entrar y visitarlo y ver lo lindo que está el hospital. ¡Oh! ¡Bravo! La doctora Diana Chugri, que además es la esteticista y la doctora de los famosos, ella es la presidenta de la fundación Por Más, que está haciendo todo eso. Lindo cuando la gente tiene una obra y la ayuda del arte. Es conocida y ayuda y, bueno, está con su fundación Por Más, que ahora parece que van a remodelar todo el primer piso y nos pone muy contentos. Un beso, Diana Chugri, un beso y a todos los famosos que participaron, a los nueve diseñadores, a las modelos y todos.